deducimos que, como siempre, tiene una ajustada agenda y se da la posibilidad de poder establecer contacto con una voz característica, trascendental, importantísima de la República Argentina, ni más ni menos que el compañero Pablo Moyano, Secretario General de la CGT, hombre fuerte, integrante de la Federación Nacional de Trabajadores Camineros. Pablo, te escuchamos de la Patagonia, está el compañero Jorge Tawada, mi nombre es Andrés Ninin, José Sayago, un gusto recibirte en 100% Camineros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Pablo? Muchas gracias por atendernos. Dale, dale, dale. Te da la bienvenida, la voz destacada a este espacio de 100% Camineros en la Patagonia, tiene que ver con el compañero Jorge Tawada, así que le cedemos el protagonismo. Buen día, Pablo, buen día, muchas gracias por atendernos, admiro mucho tu trabajo, sé que no es fácil el lugar que está, pero en la Argentina de hoy, con este gobierno de mierda, necesitamos gente con pelota como vos, así que te agradezco el laburo diario que venía haciendo. Bueno, dale Jorge, te agradezco, saludo ahí a los oyentes, y como decís vos, ¿no? Hoy no queda más que confrontar contra un gobierno que ataca permanentemente los derechos de los laburantes, ahora el tema de los jubilados, el día de mañana va a ser con las universidades, la única forma que es confrontar y se confronta la calle, ¿no? Por eso hemos decidido un sector importante del movimiento obrero movilizar el día miércoles a la puerta del Congreso para hacer sentir esa presión de los trabajadores y de los jubilados, para que aquellos diputados y diputadas que hace 20 días aprobaron la ley de movilidad jubilatoria, ahora no traicionen su voto y mantengan la eliminación del veto que ha presentado el empleado del Fondo Monetario Internacional, que es el presidente. Creo que es importantísimo la movilización y ojalá, ojalá que sea un triunfo para los jubilados, le estamos hablando de un aumento de 13.000 pesos, ¿no? Fíjate, es un disorio vergonzoso, hay guita para las ideas, para los servicios, para los muchones, para que inventen causa y no hay guita, ¿no?, para los jubilados. Bueno, nosotros, nuestro sector del Frente Sinical, parte de la CGT, la 2CTA, los movimientos sociales, los derechos humanos, bueno, vamos a movilizar el día miércoles. Pablo, calculo que vos a esta altura de los hechos ya no te sorprende la falta de sensibilidad de este gobierno, ¿no? Y a ver, la variable, la que cierra, es la variable de ajuste de la represión en la calle a los trabajadores, ir por los convenios colectivos, pero ¿no te parece que se están pasando todos los límites? Meterse con los viejos, con los jubilados, veía imágenes que eran lastimosas con la salga que le pegaban a los viejos, Pablo. No, por si no, se repiten las mismas metodologías de los años 90. Jorge se recordará cuando nos reprimieron en las ollas populares, cuando nos llevábamos adelante los reclamos en la plaza del Congreso. Son los mismos personajes que nos gobernaron con la alianza en el 2000, que provocó un desastre y cuantos argentinos murieron, y en el gobierno de Marti. Siempre son la misma receta, siempre son la misma receta, Pablo. Se sostienen... Y la misma receta y las mismas caripelas. Claro, la misma mía. Patricia Urri, Caputo, bueno, es la nueva política, que fueron los que hicieron mierda, y hoy vienen como los salvadores de la patria. Yo creo que esa bronca que hoy todavía no se ve en la calle se va incrementando, y se va profundizando los conflictos. Tenemos un conflicto muy importante con los compañeros aeronáuticos, donde le damos todo el apoyo, los compañeros docentes de UQE, bueno, hay muchas actividades que hay en conflicto. Y como vos recién decías, compañeros, la falta de sensibilidad. Y vos fijate lo que han hecho con los compañeros de los barrios populares, con los comedores, con los merenderos, que haber judicializado para no entregar la mercadería, bueno, ahí te das cuenta lo que es este gobierno. Yo he visto que han hecho una olla popular impresionante hace pocos días, lo vi ahí a Jorge con los compañeros del gremio, y bueno, nosotros permanentemente también en Buenos Aires estamos asistiendo a miles y miles de familias que lo están pasando muy bien. Pablo, te traigo algo interesante, bueno, vos sos un hombre que siempre te vemos afín y proclive a encauzar causas sociales, siempre dando y recibiendo a compañeros de diferentes extracciones sindicales, movimientos sociales y demás. Acá, para hacerte un paralelo, en esta semana, camioneros fuertemente, históricamente, con esa historia que vos bien destacás, como es el MTA con Hugo, dando las batallas frente al Congreso de la Nación en contra de la flexibilización laboral, la famosa Banelco, que hoy en día a la Banelco, Pablo, quizá le cambiaron de nombre, pero la metodología es lo mismo, y también con algunos componentes que nos tenemos que hacer cargo del peronismo, que han sido, bueno, dudosos, el procedimiento en cuanto a la hora de votar leyes sustanciales para la República Argentina. Acá, Camioneros en Chubut se movilizó por el tema de las tarifas, ya que se está dando una discusión que impacta en el bocillo de los trabajadores, ni más ni menos, ¿no? Y yo le decía a Jorge que Camioneros, consecuente con la historia de lucha, es la punta de lanza, porque, Pablo, vos como un hombre fuerte en la historia de esta organización, si no está Camioneros, ¿quién está siendo sensible a los reclamos populares? Bueno, eso te demuestra la coherencia de tantos años de lucha. En los 90 fue Hugo, en el Macribo nos tocó estar a nosotros y nuevamente ahora al frente de poner, por lo menos, ponerle un freno al intento permanente que cada vez que viene un gobierno de derecha los primeros que atacan son los laburantes y los jubilados. Pero bueno, como vos decías, si se votó la ley base, si los trabajadores vuelven a pagar las ganancias, que se quieren eliminar las indemnizaciones fue también por el voto de aquellos gobernadores traidores del peronismo que les dio los votos en el Congreso. Pasó con el de Tucumán, Jaldo, el de Tucumán, cerró la campaña candidato a gobernador en el camping de Camioneros. Hace 15.000 laburantes de distintos gremios dando la vida por Perón, dando la vida por los trabajadores, fue el primero que les dio los votos para que salga la ley base. Lo mismo pasó con el de Santa. Lo mismo pasó con el de Catamata. Bueno, también nosotros en el movimiento gobierno como peronistas también tenemos que denunciar a estos tipos que llegan cantando la marcha peronista y después cuando hay que votar o rechazar una ley en cuanto a los laburantes son los primeros en darse vuelta. Creo que tenemos que tener memoria y si no somos siempre lo mismo, las indijaristas, las mafiles, somos estos los patoteos y somos los que defendemos a los laburantes. Ellos que traicionan a su laburante, nadie se los recuerda. Pero bueno, hay que denunciarlos permanentemente cada vez que se pueda. Ahora se lo llama, Pablo, ahora se lo llama peronista dialoguista. En el barrio de México se llama traidor hijo de puta. Traidores. Igual, acá también. Flor de traidores. Bueno, lo importante es que se repite la historia. Somos las mismas caripelas que vamos a memorizar el miércoles. Van a estar los compañeros bancarios, van a la CTA, bueno, es más, estamos en todo el frente senegal y advertimos que con cualquier provocación la hacemos responsable a la señora Montonera, como le dijo el presidente, la que ponía bombas en los jardines de infantes, dicho por el presidente, a la señora Burrich porque intentó de querer reprimir el día de miércoles. ¿A cuál, Patricia, te referís, Pablo? ¿A cuál de las versiones? ¿La que fue ministra de la Alianza, la que fue peronista, el peronismo renovador, a la que se sacaba fotos con Lilita Carrió, la que sacaba fotos con Macri, con Menem, la que justificaba sacarle recursos a la universidad con López Murphy en los finales del 2000? ¿A cuál de todas? Y ahora es libertaria, Pato, ahora es libertaria. A todas esas que nombraste y a esas. Ah, está bien, porque está un poco mareado. Hay que ser cachivache, ¿no? Y después le piden coherencia a la dirigencia sindical, Pablo, ¿viste? Que con el dedo acusador se le pide coherencia a los dirigentes sindicales hablando de ese tipo de lugar. Así está el país, ¿no? Una falta de dignidad total, ¿no? Y bueno, el enemigo ya está detectado, sabemos que tiene toda esa protección mediática, la protección empresarial, la protección de la justicia y bueno, contra eso tenemos que luchar. Yo creo que el daño que está haciendo este tipo a los sectores populares, a los jubilados, la tiene que pagar. Bajó el consumo del producto oblante el 17% bajó el consumo del producto oblante. Entonces, quiere decir que le están ganando un vaso al hecho pico. Ese daño lo tiene que pagar, lo puede, se dice, o burlándose como permanentemente o mandando un mensajito de WhatsApp permanentemente burlándose, se cerré el dinti, se cerré telas, se cerré como si estuvieran haciendo un bien a la patria. Bueno, eso yo creo lo van a pagar en la calle, lo van a pagar en las urnas. Bueno, ese es el camino de reconstrucción que tenemos todos los peronistas, ¿no? Más allá de las macanas que nos hemos mandado, todas las cargas que se han mandado nuestro gobierno, quiero que la misión que tiene el movimiento obrero y el peronismo es de reconstruir y volver a hacer la esperanza de muchísimos argentinos que la están pasando muy mal. Pablo, vos coincidís con algunas encuestadoras o empresas que hacen su andrés de opinión que ha bajado la imagen del presidente a partir de lo que fue la represión a los jubilados, el límite para la sociedad y los jubilados. Perdón. no, ya venía empijada, como lo recién decías, el tema de las tarifas, el tema del aumento del boleto, la recesión que hay, la baja de consumo y sumado a las dos represiones que han sufrido nuestros viejos los dos miércoles pasados y por supuesto, la gente todo tiene un límite, tampoco nos van a riar como ovejas, va a haber una resistencia que ya se está viendo en muchos sectores. Y Pablo, también vos como hombre destacado de la CGT y aquel que tiene su corazón volcado a la realidad de camioneros, ves que, a ver, el que lleva la voz mandante, el que está en la calle, el que llama a movilizarse activamente de la CGT es Pablo Moyano, sin duda. Ves también madurez de parte de la responsabilidad de la erigencia sindical, esto es decir, no acelerar los tiempos de algo que se está gestando naturalmente por la falta, por la insensibilidad de este gobierno. Yo creo que la centralidad que hoy tiene la CGT arrancó a la última semana de diciembre, acuerden que asumió el 10 de Cachibachi y en 20 y pico estaban movilizando a tribunales para frenar el DNU de la reforma laboral, hubo los paranacionales, hubo marchas multitudinarias y yo creo que hay que seguir con esa metodología. ¿Dialogar para qué? A mí me invitaron a ir a una reunión con el gobierno yo no voy a ir, vayan que vayan con la mente los compañeros, pues yo no voy a ir, porque después te pagan, salieron, desarrollaron y reglamentaron el impuesto a la ganancia. Te toman, viste, te te cundían. La única forma que el movimiento obrero vuelva a ser factor de presión es en la calle. A la foto no estoy. Bueno, en nuestra organización tengo una reacción hace 30 años de estar en la calle y vamos a estar en la calle cada vez que vengan estos gobiernos de derecha querés sacarlos derechos. Pues fíjate, éramos pocos gremios y le hicimos cinco paros al gobierno de Cristina de Kirchner. En ese momento era por el impuesto al trabajo. Quiere decir que cada vez que los gobiernos se alejan de los laborales nosotros vamos a estar en la calle defendiéndolos. Así es. Nos estamos dando un lujo, ya te vamos a despedir, Pablo, sabemos que tenés una ajustada agenda, estamos hablando ni más ni menos que con Pablo Moyano, las dos últimas, Pablo, de nuestra parte y además, por demás agradecidos de tener este tiempito con vos. Aquí en la Patagonia sos una voz muy respetada, esperada y hay muchísimos trabajadores y trabajadoras camioneras que están enganchadísimos acá al streaming siguiendo atentamente este diálogo ni más ni menos entre Jorge y Pablo así que lo estamos disfrutando y aprovechamos también para trasladarte algunas inquietudes. Pablo, ¿tuviste la posibilidad de escuchar el discurso de Abel Furlan en estos días? Ayer hablé con Abel, no lo escuché, estuve hablando ayer por teléfono, oye, la voz también va a movilizar el día miércoles, pero no lo escuché. Está enojado. Estaba muy enojado el hombre, estaba muy, como tabuada, muy enojado y decía esto y estaba de alguna forma poniendo algo que vos también lo ponés de manifiesto, ¿no? A ver, el peronismo, tomar el toro por las astas, dejar de mirar para el costado pues se está llevando el país puesto este hombre. Macri, Sturzenegger, apellidos ilustres que comprobadamente en la historia han sido nocivos y hasta antipatria. ¿Coincide con esta mirada de Furlan de tomar el toro por las astas y empezar a hacer las cosas que hay que hacer? Que ni más ni menos, esto no es ser golpista, es decir, bueno, no podemos dejar que se lleven puestos al país, que entreguemos todo, Pablo. Bueno, coincido con Abel, pero bueno, la Secretaría empezó desde diciembre a combatir con este modelo económico, con dos paros generales, con cuatro o cinco marchas multiterráneas, vamos a estar en la calle y lo del peronismo totalmente de acuerdo y el peronismo está muerto, no hay nadie que pueda reconstruir el partido justicialista y bueno, eso también es la misión que tenemos los dirigentes generales como un militante sentado en una mesa y decir todo lo que debemos decir pero el movimiento de gobierno tiene que estar adentro de la nueva reconstrucción del peronismo, ¿no? Va a haber elecciones ahora en noviembre y esperemos que todo ese protagonismo que ha tenido la CGT en los últimos meses también tengamos la posibilidad de discutir dentro del peronismo, ¿no? Creo que tiene que haber una renovación, ya estamos cansados de la misma carucha que lamentablemente muchos de ellos nos llevaron a esta situación. Fue nuestro gobierno porque nosotros no traemos el poder de decisión del desastre que dejó el gobierno anterior. La misma lucha que estamos trayendo acá en el Chubú, Pablo, de las mismas críticas que le hacemos al peronismo del Chubú y a las mismas caripelas si insistimos con la misma caripela vamos a tener los mismos resultados. O sea, malísimo. Por supuesto, la gente está repodrida de siempre los mismos que son partes responsables de este tipo que hoy sea presidente. Totalmente. Esa crítica tiene que ser que una mesa de debate y salir después de disputar o decir no, 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 pensadora para la gente que la está pasando malo. Y fortaleció nuestro partido, Pablo, pega muy bien nuestro partido, muy bien. Sí, 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 hay muchos compañeros que están terminando en la provincia, eso es que votan la votación no a full. Y bueno, vayamos solos y pongamos diputados en el momento breve. Exacto. Y si no pasa, le pasa ahora. Tantas leyes y tenés que ir a golpearle pata por pata, por favor, no muestra esta ley. Es una cosa loca, llegan el nombre del peronismo y después tienen que a golpearle el despacho para que no voten una ley. No es locura. La izquierda tiene cinco diputados nacionales, el movimiento obrero es seis, ahí te digo todo, ¿no? Un partido que saca dos, tres puntos por provincia tiene cinco diputados nacionales, el movimiento obrero tiene seis, y bueno, con eso creo que está todo listo. Y Pablo, no sé si te responde, sí. Ponemos la campaña entre golpes, me imagino las veces te van a ir a golpear la puerta, para los afiches, para los fiscales, le ponemos los gremios, le ponemos todos, cuando cierran la lista, chao. Concejal, 140, o diputado provincial, 98 suplentes. No, yo creo que se terminó. Tenemos la herramienta, tenemos todo para meter diputado del movimiento obrero dentro del Congreso. Y sin pedirle permiso a nadie. El año que viene tenemos que hacer eso. yo también te recodrío que te usen, que te iban a buscar y después te cortan los teléfonos. Pablo, la última. ¿Qué mensaje te gustaría darle? Decíamos, ¿no? Para nosotros es un lujo que nos estamos dando gracias a la posibilidad de Jorge poder establecer este contacto telefónico con vos. Un mensaje para los trabajadores de la Patagonia y los trabajadores en general, ¿no? En estos tiempos son tan complicados y yo siempre lo destaco, Pablo, del hecho de cuidar el laburo, de tener dirigentes como Pablo, como Jorge, como Hugo, que defienden al trabajador, que cada moneda del trabajador es importante y hay otras organizaciones que no tienen el lujo de tener semejante representatividad en tiempos en tiempos donde el trabajo es preciado, Pablo. Sí, 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 bueno, en este momento tan duro, desesperanzador que vive la gente, ¿no? Parece que la gente estuviera sin ánimo a pelear y es que la única forma de cambiar este rumbo económico es ser en la calle. El mensaje es ese, ¿no? Estar la unidad, mantener la unidad en la CCT con otras propias diferencias, pero creo que es el último muro de contención que tiene los laborantes de la Secretaría, ¿no? Y estar en la calle, yo, el mensaje es ese, ¿no? La única esperanza que tenemos en forma urgente de construir el peronismo con el hombre y mujeres que vengan del sentimiento peronista, si no podemos un técnico o un abogado o un médico que no entiende lo que es la necesidad tan impereza que está pasando a la gente y luchar, resistir la unidad y estar en la calle. Yo creo que ese es el mensaje que se le puede dar cuando nos quieren hacer creer que la gente está deprimida, sin ganas de pelear, sin esperanza, creo que vamos a ir demostrando con las distintas actividades que estamos llevando adelante que el pueblo no es manso, pero cuando se decide a la lucha es invencible y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Dale, Jorge, cuando invitan una vez para allá, siempre soy bienvenido. Siempre se mueve todo acá cuando aparecemos, así que cuando quiera siempre invitan. Independiente como anda, Pablo, independiente, ¿estás conforme a la campaña o más o menos? Bueno, creo que encontré un técnico que está haciendo jugar al fútbol lo que quiere la gente, nosotros estamos con el club camionero peleando para acceder a los nacionales, así que estamos en todos lados camioneros peleando. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo enorme. Un lujo, muchas gracias. Un abrazo grande.